Entonces para empezar voy a haceros un poco una presentación de por qué estamos aquí, quiénes estamos detrás y luego un poco las normas de este tipo de eventos. Bueno, pues somos la asociación de diseño de la industria, la estudia, que lleva un poco apartada de muchos tiempos, pero estamos intentando retomarlas y empezar a hacer algo, por la comunidad. De tal, pues estamos en pocas asociaciones sociales, porque el diseño de la industria todavía no es la cosa, que va poco a poco, pero de repente de momento somos poquitas. Que no es nuestra filosofía, es que creemos una asociación desde un punto de vista diferente. No somos la fiscal asociación, que creemos que hay que pagar unas gotas y te doy unos servicios a cambio, sino más bien una asociación entendida, como vamos a compartir todos, vamos a ir juntos, aprender unos de otros, solucionar problemas, más desde ese punto de vista. Que le vamos a poner un poco de cambio a lo que es la escena de diseño de Asturias y que se entienda que desde Asturias hay diseño y hay innovación, un poco en todo el territorio nacional. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer los primeros eventos, que hay muchos conocidos ya y es, fueron los que dieron pie a estar aquí en el Design and YouTube? Son los Design and Gricks. Nosotros cuando empezamos a coger la asociación y dijimos, ¿qué podemos hacer con ella? Nos dimos cuenta de que al final todos los problemas que hay en torno al diseño y de todo lo que se habla en todos los congresos es al final la comunicación. De que la gente no acaba de comprender de qué es exactamente el diseño, para qué sirve y cómo se utiliza. Entonces, comprendimos que la mejor manera de dar una solución a eso es integrando a toda la gente que tiene que formar parte de ese proceso porque no son solo los diseñadores, sino que esto es algo multidisciplinar en el que tiene que formar todo el mundo parte y cada uno aporta su granito de arena. Y para poder comunicarnos e entendernos hace falta que haya esa comunicación. Pero no esa comunicación con un monólogo como estoy haciendo yo ahora de hablar y escuchar, porque si no, esa comunicación está cortada, sino bilateral. Que al final podamos hablar cara a cara, compartir cada uno de sus puntos de vista y un poco tirar las barreras y nuestras diferencias, ¿no? Para poder caminar juntos hacia un futuro mejor en el terreno. Entonces, por eso es acercar el diseño desde una forma más cultural a sociedad. Y bueno, un día que esperamos hacerlos aquí en Oviedo, pues no es renuncio un poco, si no es por delante. Y al final el formato, pues se está haciendo en toda España. Y está dando la vuelta a todo el territorio nacional con un formato parecido al TEC o a la TEC USA que tiene una licencia gratis como y cada persona que quiera hacerlo en su ciudad, pues simplemente tiene que poner en contacto con nosotros, le cede una licencia a la plataforma para colocar toda la información y así, pues podemos generar un evento que vaya cogiendo nombre, que vaya cogiendo más peso, porque si vamos haciendo cosas todos separadas, pequeñitas, pues realmente podamos hacer una gran comunidad, una gran comunicación. Pero vamos a quedar con los pequeñitos en el lado. Bueno, su TEC, por ejemplo, es una plataforma de generar para esto, para generar todo el mundo su TEC lo va a hacer en una ciudad y todo el mundo conoce TEC. Pues queremos un poco hacer eso con el diseñador. Que sea para todos los diseñadores y toda la gente desde el punto de vista del diseño. Bueno, y así no he dicho, son bares un poco diferentes, como estamos aquí, en los que promueven la película y tomando algo por la tarde en una cerveza tranquilamente. Y eso es lo que nos ha llevado a hacer el Isanayu, el hermano mayor de los Isanandrix. Al ver el éxito que tuve, la gente, a preguntarnos que conocíamos algo más grande, pues exactamente, cogiendo el avión, viniendo de Málaga el año pasado, de un congreso, este señor y yo, Eduardo, en la parada de autobús, que con muchísimo sueño, dijimos, pues lo vamos a hacer. Y entonces, aquí estamos, haciendo por fin nuestro pequeño evento y nuestra pequeña locura del Isanayu. En el que queremos, pues eso, un poco agrupar a toda esa gente que forma parte del proceso, ¿no? Porque decíamos que esto no es solo de diseñadores, sino que esto tiene que entenderse como un disciplinar y que todos tenemos que entendernos si queremos innovarnos. Entonces, por eso queremos mostrar usuarios, empresarios, docentes, diseñadores, entes públicos, etc. Toda la gente que pueda aportar dentro del proceso que está aquí reflejado. Pero bueno, esto no puede ser, si no vamos a tener unos grandes patrocinadores que nos están apoyando y gracias a ello pues podemos estar bien aquí como ahí lo tenéis todos. Tampoco me quedo en los nudos. Y, lógicamente, gracias a los ponentes. Porque si vosotros esto es inviable. Ya veis que la lista es bastón de larga. Prácticamente hay más ponentes que el asistente. Pero bueno, ese primero tiene que ir cogiendo fama, pero si lo van a ser por vosotros, pues bueno, es imposible trabajar. Y bueno, como un poco todos sabéis, son todo por la familia en las que nos hace debate en las que queremos hablar desde un punto de vista genérico de todos los problemas en torno al diseño y a la innovación. Y luego, por la otra vez, pues creímos que no hace falta estar siempre cerrados en un edificio para hacer un congreso, que se puedan hacer más cosas. Entonces, por eso decidimos y no es excusa. Hacer un retorno histórico sobre la industria minera de Asturias. Agota el retorno a nuestra región que tenemos que que darle valor y aprender de ello. Porque bueno, es nuestro pasado, ha sido bastante importante y fijo que podemos aprender de ello para nosotros. Entonces, vamos a ir el viernes a la mirada de Arnau y el sábado al Museo de San Luis. y allí intentaremos hacer un pequeño taller porque tampoco es nada que copa mucho si no, no hacemos la visita. Pero bueno, hay mucho más. Vamos a tener a nuestros baristas ahí fuera dispartiendo desayuno, cafés y tés a todo el mundo. Pero lo que pasa es que, bueno, es de uno en uno. Estamos en un entorno único, como hacía el parque de San Francisco, un edificio que lleva años cerrado. Si no hacemos el alentamiento, pues podemos reabrirlo. Se supone que aquí que pasa una semana de limpieza porque estaba esto hecho un desastre. Pero bueno, al final se puede usar. Tenemos que cambiar de la fábrica de gas, como era un principio y todos sabéis, hubo problemas todavía con el edificio, todavía no está adaptado del todo, entonces hubo cáncer del cambio, pero yo creo que el cambio ha sido para mejor. Saliendo y viendo el parque, esta mitad del parque, pues mucho más... Bueno, ¿Qué más? En las comidas, pues bueno, vamos a tener un concierto de Pablo Valdés mañana y bueno, y el sábado video-mapings, gracias a Nacho. Y luego, el viernes de noche haremos una cena que está fuera de comerse, pero la gente viene a asistir, a Galata y Zinc, que es donde hacemos los Distan and Drinks, y en el sábado pues cerraremos con una espisa en la escola. Bueno, el horario, que más o menos lo sabéis, de... hoy empezamos un poco antes, pero en realidad tan tarde. De 10 a 2 estaremos aquí encerrados, entre cambio y cambio de mesa dar 10 minutos de descanso, para que podáis salir, respirar, descansar un poco, porque luego hay que volver otra vez con la mente fresca. y luego, pues bueno, viernes y sábado, como son las discusiones, ya que comer en una hora, vamos a servir el patril para toda la gente que lleva las discusiones, y todo el ponente, si es que está aquí, porque aquí no te va a estar bien. Vamos a poner un poco. Y luego el sábado y viernes y sábado, pues a las discusiones. Instrucciones de gusto. Pues bueno, lo primero y más importante es respetar, porque vamos a estar los meses de debate, discusiones, bueno, hay veces que la gente no comparte los fotos en el club, pero tenemos que hacerlo todos de los recetas, y saber compartir, ¿no? Bueno, exactamente el segundo asunto, compartir, que sumemos todos a golleno, pero de forma creación. Naturalidad. Luego naturalidad. Sí, ¿te has hecho un poco con el delbón de camiseta? Pues bien, esto no es un evento de tafé corbata. Y de uno en uno, porque bueno, no hay que respetar el turno de palabra, sino no lo vamos a entender mucho. Y el barista es súper guay, pero no es súper manga, exactamente. Como os salpáis todos en esos diez minutos de descanso, a verle, por saber que un café, vamos, va a dar con la cosa del pobre, y entonces no vamos a tener café el resto, porque estará en el hospital. Entonces, a ver, hay libertad completamente para la gente, que ir a salir, entrar, que se haga por un café, que se haga a fumar, o sea, no hace falta que estéis aquí todos, y van a decir, no, me muevo, me van a ver, tranquilo, la seguridad es el primero que va a salir, así que no pasa nada, ¿vale? Y luego sumar, allí al fondo, veis un cartel, que he aprendido hoy, pero lo que queremos, entonces, es que aprendáis, y ahora, entonces, queremos que no más de un fósil, pues, después de cada parla, o al final del día, ¿qué toca habéis aprendido? ¿Qué es algo nuevo que habéis aprendido? Y lo coloquéis en algún lugar, luego con eso lo recogeremos, intentaremos hacer un pequeño resumen, y ver si de verdad hemos conseguido el objetivo que queríamos conseguir, que la gente aprenda unos de otros. Y bueno, ahora, un poco, mi, para finalizar, mi conclusión, o cómo yo veo esto, y mis compañeros también, no lo sé, y decimos, bueno, hay que hacer un evento diferente, un evento que no sea simplemente eso, estar encerrados, comunicar de manera distinta, y nos sentimos así, un poco locos, pero bueno, locos en el mundo hay más, así que, la mayor diferencia, a ver si es que pasa, y puedo explicarlo, pero, te voy a ir saltando, la mayor diferencia, es que no somos los únicos locos, que vosotros estéis más locos que nosotros, ¿verdad? Porque nos hicisteis casos, no sé cómo nos españamos, pero bueno, nos hicisteis casos, y estéis aquí, apoyando todo esto. ¿Y qué pasa? Si unos locos como vosotros, cada vez que a estos locos de aquí, pues seríamos unos locos más, y nadie, y esto lo prefería. Entonces, gracias a vosotros, y vuestra pequeña locura, y el apoyo, pues podremos ir poco a poco, sumando, y siendo cada vez más que apoyemos, que el diseño de la innovación, se puede transmitir de forma diferente, que tiene que ir a todo el mundo, y que por mucho, así que, muchas gracias por vuestra locura, muchas gracias por estar aquí, y bienvenidos a la historia.